Bueno, pues nada, vamos a dirección este por Foster Valley, es un flash azul, hay pinchos a la 2.10, no va a ser la 2.10. Vamos a dirección norte, para que no lo vea el puerto, vamos hacia la comisaría presidencial. Seguimos a dirección norte, por donde lo vea el puerto, vamos hacia el costado de la comisaría, vamos a sentarse en la avenida de la Universidad, después unido el 20, pasamos por delante del brasil negra, pasamos al costado de la comisaría, dirección norte, fuerza a la izquierda, dirección ahora oeste, pasamos por downtown, empieza a dar vueltas a la dirección norte, en mi decisión polla. Vamos otra vez a dirección este, hace Chaer, gira a dirección norte, vamos hacia Jennifer Hill seguramente. Vuelvo a girar ahora a dirección este, norte otra vez, y vuelvo al este, vamos hacia el costado de la avenida de las universidades. Vuelvo a girar ahora a dirección oeste, estamos subiendo, no sé si ese del enlajo soy yo, dirección norte, vale. ¿Puedo remarcar? Seguimos por lleno y perfil, si me das un segundo, sí. ¿Cómo acelera tanto? Pasa, pasamos. Adelante, no voy a salir. Pasa, pasa. Pájelo a la izquierda. Te lo he visto, te lo he visto. Te lo he visto. Tira nuevamente, lo he visto. Te lo he visto. Ya fue bien. Te lo he visto. Pasa, ya está ahí. No puedo seguir. No puedo seguir. No puedo seguir. Si no se le he visto. No puedo seguir. ¡Viva la mierda! Más allá. la presión de este la presión de un post estamos de llena y baja hacia el marco presionado se va a pasar el marco efectivamente se va a pasar el marco y va hacia el hospital y a la presión y va. up y va y baja y baja y baja y baja que buena. dale dale Más de una paisa, de un punto muy lindo. Vamos a utilizar el espacio. En el nuestro área de avenida. Mirá, ven, tenemos la de las casillas y ahora vamos a ver qué es la playa del Schuter. Bueno, vamos a entrar por la playa y nos vamos vamos a entrar, pero no vamos a entrar por la playa. Me voy a meter por el pomp Rate de casa, y me voy a meter por el calor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo ojos breos! ¡No, no! No, no, tom contesto ¡Chace a! yağру después de Commander ¡Felicioso cooperte! ¡Hello,광o! ¡Suscríbete al priorities! ¡La arose me? ¡No fue revolución, Nick! ¡Suscríbete! ¡Felicioso puro! ¡Vamos directo al norte! Y hacia Ginepepe Me partan los compritos de camping Y hacia UIS No hay un sucediendo... ¡Lol! Ya, es lo que sigue ¡Celegorio! ¡Ya, no! Ah, ya se cagó. Nice, Ercano. Nope. 254P, un sujeto con camiseta azul, no va a llegar a ningún lado. Me cago en esta. Eso sí, mi respeto es como le da el Enter. Se da vuelta, ¿verdad? Si, vuelve. Ya, ahí tienes. Ahí está, listo.